Para contarles que bueno, a pesar de estar en una época de pandemia y de muchísimo trabajo en lo que tiene que ver con respecto a la salud en Mar del Plata y en la Argentina hoy logramos en Mar del Plata, en el Hospital Internacional, llevar a cabo un nuevo operativo de educación muito orgánica junto a todo el equipo de procuración y trasplante Así que bueno, solamente para contarles eso y que podamos seguir trabajando para ayudar a mucha gente Realmente este operativo fue muy diferente a todo lo que venía realizando hasta ahora No se pudo hacer la entrevista en el espacio que nosotros tenemos designado en la sala de terapia intensiva porque es un lugar muy chiquito y necesitábamos mantener mayor distancia Pero lo que quizás a mí más me costó fue que no pude dar contención de la manera en como yo estoy acostumbrada Al observar a los familiares como se iban derrumbando emocionalmente cuando escuchaban al médico que les informaba del fallecimiento del paciente no poder abrazarlos, no poder acercarme ni siquiera a tomarlos de la mano Realmente fue todo un desafío para mí porque necesitaba que de todas maneras se sintieran contenidos Por eso me parece tan importante destacar que cuando uno es solidario no importa el lugar, las circunstancias o la forma en como tiene que realizarlo Y esta familia realmente demostró esto Ellos en ningún momento dudaron en donar porque esa era la voluntad de su familiar Así que inmediatamente aceptaron donar y con eso ellos le dieron una esperanza de vida a tres personas que hoy ya van a cambiar su calidad de vida y van a poder vivir de una manera diferente Así que en nombre de esos pacientes, de esas familias que hoy tienen un poco más de esperanza les quiero dar las gracias a esta familia donante que pudo correr un poco su dolor para poder pensar en el otro Bueno, un trasplante multiorgánico es cuando de un paciente que ya falleció mediante muerte encefálica se pueden abracionar, o sea, sacar los órganos como ya sea como el pulmón, el corazón, los riñones, el intestino, el hígado diferentes órganos que están en su momento, que son vitales para la vida se pueden sacar y trasplantar en otros pacientes Se habla de multiorgánico cuando se realiza la exéresis de uno o más órganos y ellas también se pueden implantar en diferentes personas ¿Y esto pasa muy seguido? No, no, no es muy seguido porque primero para que se pueda existir la donación de órganos no todos los pacientes que fallecen pueden donar sus órganos tienen que fallecer mediante lo que es muerte encefálica eso hay en alguna lesión, ya sea algún trauma en el cráneo o alguna ruptura de alguna arteria o algún vaso que provoque alguna lesión cerebral que provoca el fallecimiento de la persona mediante muerte encefálica eso se da en un poco porcentaje comparado con la cantidad de fallecidos entonces se tienen que dar todas las condiciones primero, más allá de fallecer mediante muerte encefálica que es aproximadamente 4 o 5 personas cada 10.000 que fallecen tienen que estar en condiciones para ser donantes entonces acá en Nardel Plata en los últimos años llevamos un promedio entre 14, 16 en los mejores años tuvimos 20 pero donantes al año así que es un promedio de uno por mes aproximadamente lo que sucede en el correr de lo que va en el año en el 2020 no habíamos tenido ningún proceso de donación multiorgánica porque los pacientes que a veces habían llegado a ser muerte encefálica no estaban en condiciones para ser donantes entonces no se daban las condiciones para empezar un operativo de donación multiorgánica ¿cuáles son los órganos que se extrajeron en este caso y a dónde fueron a ser donados? a ser implantados bueno, a dónde fueron no los podemos decir por un tema de identidad de los lugares estamos en un contexto de pandemia donde nos están dando procesos de donación multiorgánica porque es un problema sanitario mundial que estamos teniendo y así que de todos los órganos que se podían ablacionar solamente se estaban en condiciones de distribuir por la logística sanitaria los riñones y el hígado así que lamentablemente los pacientes que estaban en urgencia y en emergencia nacional no estaban en condiciones de recibirlos ya sea por logística de traslado o por las condiciones del receptor así que se terminó haciendo una distribución local bueno, y los riñones se ablacionaron y como ellos tienen más tiempo para ser implantados pudieron ser trasladados por tierra a los diferentes lugares donde se recibieron el equipo de procuración de Mar del Plata está conformado por, bueno, quienes habla el compañero que es el doctor Zanardi que ya desde hace varios años estamos a cargo de lo que es la procuración y estamos acompañados por un equipo de enfermería la verdad hay que destacar la labor de ellas porque, bueno, ya en otras oportunidades hemos hablado que son partícipes del programa de tejido que es lo que ha llevado tanto éxito en lo que es en los últimos años Mar del Plata una psicóloga que también desde hace ya varios años está colaborando con nosotros y realmente es fundamental el trabajo que hace con nosotros más allá de la colaboración el trabajo que hace con los familiares del donante que, como sabemos, atraviesa en un lugar un momento muy difícil porque estamos hablando del fallecimiento de un familiar que la mayoría de las veces es en forma brusca no es una enfermedad de que ya estaba o sea, llevando a la muerte los pacientes generalmente son como les contaba, trauma de cráneo pacientes que en 24 horas de estar bien o sea, se enferman y fallecen bueno, la contención de la psicóloga con ellos es fundamental nosotros solo no podemos trabajar tenemos el hospital en sí el hospital regional que siempre nos da el apoyo lo que es el servicio de ambulancias lo que son los laboratorios y sobre todo la terapia intensiva del hospital regional que es de donde surgen los donantes y donde realmente los jefes tienen y el equipo de terapia ahí tiene un compromiso y con nosotros que estamos en constante comunicación y nos ayudan para la detección de los pacientes ¿Cómo queda posicionada Mar del Plata en cuanto a procuración de órganos y tejidos con este, a partir de este trasplante multiorgánico que se hace ahora en este contexto de pandemia desde ya? Sí, realmente lo que va del año es un año muy crítico para decir dar todavía datos de decir en qué posición estamos Mar del Plata estaba en los primeros cinco o sea, la leyenda en realidad en los primeros cinco instituciones que producen que son generadores de donantes y tejidos Mar del Plata, como les decía en lo que iba del año no había hallado ningún proceso de donación multiorgánica y bueno, se dio este proceso en el contexto de la pandemia donde ya desde que habíamos entrado en cuarentena y sobre todo porque bueno, día a día nos íbamos actualizando con los, sobre todo con los registros y las resoluciones epidemiológicas y infectológicas que teníamos que tener ya sea en las instituciones donde se realizaban los trasplantes y en las instituciones que generaban donantes había habido un proceso que no llegó a completarse no llegaron a implantarse los órganos por diferentes motivos de logística y los de los receptores el día anterior había sido el primero en otra provincia de la Argentina en el contexto de cuarentena y bueno el primero que opera el proceso de donación que se da en la provincia de Buenos Aires en este contexto había sido así que sobre la marcha y con un la verdad compromiso ya sea de lo que fue el área epidemiológica de la provincia el INCUCAI y sobre todo el CUCAI que fue el que nos gestionó se trabajó en forma responsable porque sabemos que hay circulación viral en algunos lugares y bueno justo se dio que las comisiones epidemiológicas e infectológicas del paciente y de la institución en el momento que se generó el donante estaban en condiciones aptas y lo mismo pasó con el trasplante de donde se realizaron los trasplantes de los órganos no se puede trasplantar cuando hay circulación viral en la institución entonces bueno justo serán las condiciones y se pudo llevar a cabo un saludo